¡Qué divertido es tú! Oye, hasta parecía Spring Break, ¿no? Todas mojaditas. Yo también. Hasta yo te me antojé, ¿o no? ¿También? Y bueno, de mis siguientes invitadas, una aparece en la serie de Netflix Free Rain y la otra es una gran conductora y actriz de novelas. ¡Recibamos a Jalen Barrón y Juliana Peniche! ¡Jalen! ¡Bienvenida a Juliana! ¡Bienvenida, Juliana! ¡Bienvenidas a Noches con Platanito! ¡Ay! Gracias por llenar de hermosura y belleza este foro. ¿Cómo estás, Jalen? Estoy bien, estoy bien. ¿Cómo estás? Estoy feliz de estar aquí. Gracias por visitarnos. Tienes un look muy exótico. ¡Gracias! Me aprecio. ¡Gracias! Bueno, creo que tal vez eso es porque mi mamá es mexicana y mi papá es negro. Así que tengo el mejor de ambos mundos. Por ejemplo, cuando tu mamá se enoja y saca la chancla, ¿la saca en inglés o en español? En inglés. Siempre en inglés. Es un poco más escarible para mí. Es un poco más escarible. No, en español está fuerte también. ¿Tú sabes algo? ¡Es, pero me siento que suena tan hermosa cuando habla español! Me siento que suena hermosa cuando me habla. No, no, no. Se porta bien, se porta bien. I know, I know. Me amó. No, pues ya está bien. Ah, Juliana, bienvenida. Gracias. ¡Gracias! Yuli, llevas una trayectoria larguísima. Ya estoy vieja. Ya. Porque empecé de chiquita y ya llevo mucho. No, ¿cuál vieja? Mucho camino recorrido. Y lo que me falta. ¿Qué te da miedo? Porque nada te da miedo, Yuli. Aventarme de un paracaídas. Todavía no lo hago. Pero todo lo demás lo he hecho. Todo lo demás. Les quería contar. Una vez en una telenovela... No, eso no. Oye, platíquenos que están... No, no, no. No, 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 no. Una vez me pusieron a hacer Cleopatra y entonces que me cuelgan un pitón de este tamaño, o sea, grueso. Es peligrosísimo. Una amiga se embarazó. Pero el pitón como tipo boa. Una serpiente. Sí, una serpiente, Juliana. Pues tú también eres mexicana y vienes aquí. Pero es que así se llama. El tipo de serpiente o de víbora es un pitón. Y entonces me dijeron que no iba a pasar nada y de repente me empezó a apretar en escena después de traerla porque era una secuencia de muchas escenas en todo el día y de repente me empezó a apretar, apretar, apretar y tuvo que ir el señor que le llevaba a este animal a tratar, pero con mucho cuidado porque se estresan y aprietan el cuello y te pueden asfixiar. Es súper peligroso y yo no lo sabía, pero siempre me ha aventado a hacer de todo. Ay, no lo sabía. Oye, Jelen, te conocemos con un personaje muy atrevido ahí en Shameless. ¡Oh! ¡Qué tío! Presume, presume. No, Shameless es una de las series más exitosas. Muchas felicidades. ¿Cómo te fue? It was great. It was just a completely different character than what I'm used to playing. She was bad. She was a naughty, naughty girl. She did a lot of crazy things. Have you seen it? You have? Yeah. Yeah, no, but she was very sassy and she disobeyed her dad a lot. But it was fun playing a different character than what people are used to be seeing. ¡Qué padre! Y mira, o sea, eso te fue llevando a subir, a subir, a subir. Y ahora estrenando temporada de Free Reign. ¡Wow! ¿Y sabes qué? It won two Emmys. Thank you. Yeah, one for directing and one for Outstanding Children's Probegón. ¡Yeah! ¿Qué sentiste al momento de recibir un Emmy? It was, it was really heavy. It was really heavy on my heart because I, honestly, I didn't expect it because we were up against Sesame Street and every category Sesame Street would always win. So when it came on the screen, it was like Sesame Street versus Free Reign. We were like, whatever, like, okay, we're not going to go up and get it, whatever. And then as soon as they said Free Reign, me and the cast were sitting there, we were like, wait, what? Us? Us? And then we finally got up and we went up to get it. ¡Wow! Así, mire, para la gente que no sepa, recibir un Emmy es, hagan de cuenta, como recibir un Oscar en el cine. El Emmy es el máximo premio que se le da a la gente que hace series en televisión. Así que muchísimas felicidades. Thank you. Thank you. Gracias. Y aparte, eres la protagonista de esta gran serie de Free Reign, la historia de un caballo. So, basically, I'm the American girl who goes over there with my mom and my little sister and I run into this mysterious horse on the beach and I find out that I'm in love with horse riding. So there are a few mysteries involving my mom and my little sister and I have a love interest. There's some drama, but you guys will have to watch the rest. You guys will have to watch it on Netflix. There's season one on there. We just finished filming season two and we might go back for season three. We don't know yet. Pues felicidades por estos dos Emmys. Muchas gracias por estar aquí en Noches con Platanito. Amigos, ya lo saben, segunda temporada de Free Reign por Netflix. Muchas gracias por estar aquí en Noches con Platanito. Gracias, gracias. Y las quiero invitar a jugar Díganlo con señas y se une Gerardo Coronel, el Jerry, al regresar aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! 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 ¡Ay, güey!